Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que un hombre agitada Con curva la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Y yo al niño de luna Y yo al niño de luna Maldita su estampa Es después de un fallo Y yo no me lo daño Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Un niño de piel Hijo de la luna Tentrada Quintana creerse Deshonrado Se fue su Que el cuchillo Mira ¿De quién es el hijo? Mi asist이죠 Fijo Y que muertela Livio Luego se hizo un monte, con el niño blanco se ha guiado, no Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de placa, que pretendes hacer un niño de pie Ah, 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 ah Un poco de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna